NUESTRO PIPO DE LAS TELENOVELAS ESTá EN MÉXICO Y ASÍ REACCIONÓ AL PREGUNTARLE SI REGRESABA CON TALÍA A LA PANTALLA CHICA. NO, NO ES CIERTO, A MÍ NADÉE ME HA LLAMADO PARA ESO, LA VERDAD, ESO NO ES CIERTO. A LA MUJER SÍ QUIÉN SABE, PERO IGUAL NUNCA ME HAN LLAMADO, NO. POR CIERTO, HACE UNAS SEMANAS FUE SU JUMBLEAÑO Y ESTOS SON SUS DESEOS. YO SEMPRE PIDO MUCHA SALUD, MUCHA AMOR Y MUCHA FELICIDAD, LO QUE ME HAGA FELIZ, LO QUE ME DE MUCHO SALUD, TODO LO DEMÁS EN ADALANTE QUE SE LO ENCARGO A DIOS. TAMBIÉN SUPIMOS QUE DISFRUTÓ DE LAS PLAYAS MEXICANAS. NO, ME ENCANTÓ, LA PASÉ MUY BIEN CON LA GENTE DE CANCÚN, SÚPER LINDA, TODO EL MUNDO SE ACERÓ CON MUCHO CARIÑO. BIEN, CONTENTÍSIMO DE ESTAR ACÁ NUEVAMENTE, HA ESPRAÑADO LOS TACOS YA, LOS TAQUITOS. ASÍ REACCIONÓ AL PREGUNTARLE COMO LE DEVUELVE EL CARIÑO A SU PÚBLICO. BUENO, SI LA VEZ QUE TENGO UNA CHANCE COMPARTO CON TODA LA GENTE QUE ME SIGUE EN TWITTER Y INSTANGRAM, CON ELLOS COSAS DE MI VIDA PRIVADA, LES DEBO SABER UN POQUITO LO QUE HABAN EL TRABAJO, PERO TAMBIÉN LES COMPARTO MOMENTOS DE MI VIDA, LO QUE HABAN DÍA A DÍA, Y CADA COSITA QUE LOS PUEDA ACERCAR UN POQUITO MÁS A MI VIDA, PERSONAL.